Gente, en este vídeo vamos a ver cómo Joan Laporta enloqueció de alegría tras el partido en el vestuario, cómo habló del futuro de Leo Messi, al igual que Antoine Griezmann, y una maravillosa noticia precisamente sobre el crack de Rosario, sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar toda la euforia que rodea el Barcelona tras la consecución del título de Copa del Rey, y vamos a ver sobre ello varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a ver chicos, qué dijeron los protagonistas sobre el futuro de Messi, y es que se mojaron tanto Antoine Griezmann como con Laporta. Vamos primeramente a ver qué es lo que ha dicho el francés. El Barça ha ganado una nueva Copa del Rey, venciendo todas las dificultades y problemas que han tenido a lo largo de esta temporada. El camino no ha sido sencillo, pero los jugadores se han vestido de guerreros para defender el escudo azulgrana hasta el final y dejar en alto el equipo. El Barça se reencuentra con la gloria y se enchufa en el último tramo de temporada en la liga con sensaciones más que positivas para empezar a pelear de lleno por el doblete. Uno de los jugadores que había sido cuestionado, pero que en la noche del sábado se reivindicó en la cartuja, fue Antoine Griezmann que justificó su traspaso por el Barcelona. El Principito se viste de héroe en las noches importantes y esta vez no fue la excepción. Anotó el tanto que abrió el marcador en Sevilla y ahora celebra el gran triunfo de su equipo. Tras el partido, reconoció que se sentía feliz y orgulloso del equipo y del trabajo que dijo en palabras textuales. ¿Qué hemos hecho? Toca disfrutarlo por todo lo alto. El delantero francés, además de celebrar la victoria, se ha mojado con respecto al futuro de su compañero Leo Messi y del entrenador Ronald Koeman. Con respecto a la pulga, apuntó, yo creo que Messi está bien aquí, ya decidirá, pero estamos orgullosos de tenerlo aquí. Con el neerlandés no mostró tanta seguridad y dijo, pregúntale al presidente. El ariete francés es consciente de que la temporada no está acabada y que aún hay que remar mucho para que llegue también la celebración de la Liga Santander. Por ahora ha opinado que el equipo debe mantenerse enfocado en los objetivos y pelear hasta el final. En concreto, el ex del Atlético de Madrid apuntó que la temporada es muy larga y dijo, hemos vivido momentos buenos y malos. Así es el fútbol. Hay que tener la mente muy fuerte para seguir adelante. Por tanto, chicos, esto es lo que dijo un Antón Griezmann que ayer fue clave abriendo la lata en el marcador. Vamos a hablar ahora, chicos, de la locura que se desató en el vestuario con un Laporta que luego veremos también lo que dijo sobre Leo Messi. Y es que Laporta va camino de los dos meses como nuevo presidente del Barcelona y hasta la fecha está viviendo un intenso camino. El nuevo dirigente azulgrana ha mejorado con varios fichajes la estructura organizativa del club. Se ha reunido con el entorno de Haaland, ha tanteado el futuro de Messi, Koeman y compañía y ha ganado una Copa del Rey. Todos estos intensos días los resumió el propio Joan Laporta con su actuación en el vestuario del Barcelona y en el interior de la cartuja. El presidente bajó a felicitar a los jugadores y todo se convirtió en una fiesta. Laporta pasó primero a saludar a cada jugador y se volvió a fundir en un fuerte abrazo con Leo Messi. Después el presidente cerró los puños y gritó todo lo que pudo delante de la plantilla con la que saltó y se hizo una foto de grupo junto al título. Tras la foto, Laporta volvió a ponerse delante de los jugadores e hizo los mismos gestos en una mezcla de agradecimiento y de alivio por una Copa especial por los tiempos que corren y han corrido en el club. Pero antes el mandamáscule pasó por los micrófonos de Dacen y pidió la continuidad de Leo Messi, que es lo que vamos a ver a continuación. Os dejamos el enlace a este tuit del Barcelona en el que veréis el vídeo donde Laporta se muestra más que eufórico en el vestuario, pero es que Laporta después del partido también habló, como decimos, de Leo Messi. Y es que el Barcelona ha logrado su primer título tras el regreso de Joan Laporta a la presidencia del club y en su primera etapa el Barça vivió su etapa de oro con el sextete y el máximo mandatario quiere que el equipo repita el éxito. Esta Copa del Rey conseguida tras una victoria ante la Leti de Bilbao reafirma las intenciones y los objetivos del conjunto azulgrana. El presidente, que vivió el choque entre Leones y Blaunanas como un fanático más, reaccionó y desveló sus sensaciones al final del partido. Reconociendo en palabras textuales, teníamos muchas ganas de volver a ganar y lo hemos hecho. Ha sido una gran final contra un gran rival. Los jugadores necesitaban esto. Estamos felices por los jugadores, el cuerpo técnico y la afición. Espero que sea la primera Copa de un ciclo de muchas copas. El máximo mandatario azulgrana también ha sido cuestionado sobre Leo Messi y su futuro. El argentino acaba contrato con el Barça en verano y aún no se ha concretado su renovación. Pero Laporta no ha querido dar muchos detalles. Eso sí, alabó al capitán del club y apuntó que cree que va a terminar quedándose en el Camp Nou y que por ello estaban trabajando para conseguir ese objetivo. En concreto, Laporta dijo lo siguiente. Leo es el mejor del mundo. Está muy arraigado al club. Estoy convencido que quiere quedarse y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se quede dentro de nuestras posibilidades. Hoy se ha visto que está arropado por un gran equipo. No ha querido dejar muchas pistas con respecto a los avances de la renovación de la pulga y al contrato y subrayó lo siguiente. Aquí hoy las pistas son celebrar que hacía tiempo que no celebrábamos un título. Teníamos ganas de volver a ganar, dijo Laporta. Ahora, otra de las grandes tareas del propio Laporta en sus primeros meses al mando de la entidad urgrana es decidir si Ronald Koeman continuará o no al mando del banquillo culé. Por ahora, la confianza en el neerlandés es plena y el presidente considera que él y todo su equipo están haciendo un gran trabajo para recuperar la mejor versión del equipo. Así pues, Laporta apuntó lo siguiente. Koeman y su equipo lo están haciendo muy bien. Muy feliz con ellos. Un saludo a los compañeros del Atleti Club, que es un club señor. La deportividad de este club siempre ha sido así. Sentenció un Laporta que, por tanto, sigue pensando que Messi renovará y va a hacer todo lo que esté al alcance del club para que siga el crack de Rosario. Un Leo Messi, chicos, que ayer dejó a todos con la boca abierta con lo que pasó tras el partido. Y es que Leo Messi fue el protagonista absoluto de la noche del sábado en la goleada que el Barça le endosó al Atleti. Tuvo una importante y capital actuación gracias a sus dos tantos. Y es que también fue protagonista tras el partido en las imágenes de las celebraciones, al punto de que ninguno de sus compañeros quiso abandonar el campo sin tomarse al menos una fotografía junto a Lionel Messi, una imagen que se ha hecho viral en las redes sociales. En el vídeo se aprecia como una buena parte de los jugadores de la plantilla azulgrana intentan pasar uno a uno para obtener su respectivo recuerdo del título copero. El primero de Koeman como director técnico del Barça, tanto al líder del equipo en el campo y uno de los principales artífices del trofeo alcanzado. Pese al título conseguido y las mejoras que ha presentado el equipo gracias a las modificaciones introducidas por el entrenador holandés, no hay nada seguro con respecto a la continuidad del astro argentino. En una de sus últimas declaraciones dio a entender que desea que el Barça vuelva a pelear por la Champions. Por ello, Laporta y el resto de los integrantes del club que hacen vida en sus despachos se encuentran desde ya en procura de conversaciones y negociaciones que les permitan hacerse con un fichaje de peso pensando en las próximas temporadas para convencer a Leo Messi de continuar vistiendo la camiseta azulgrana. Y es que aquí podéis ver el tuit de tiempo de juego que dice impresionante de uno en uno, por favor, todos quieren su foto con el rey, con el rey Leo Messi que hizo un pase de fotos con todos sus compañeros después de haberse proclamado MVP del partido de la final y además de haber marcado dos goles. Una imagen, la de Messi posando con cada uno de los jugadores de la plantilla que ha hecho que algunas voces digan que puede ser una despedida de la plantilla al argentino desde el canal. Pensamos que no, que simplemente es la admiración que tienen como un aficionado cualquiera del Barcelona, todos sus compañeros por el gran Leo Messi. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué pensáis o qué significado pensáis que tiene el hecho de que todos los jugadores del Barça se hayan querido fotografiar junto con el argentino? ¿Pensáis que puede ser una despedida o pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!